Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Gloria Ingrace y en esta ocasión estoy muy feliz de estar con ustedes porque dedico esta cápsula a todas las mujeres divinas, hermosas y sobre todo a una en especial que marca mi vida y es la más importante para mí. Ya saben de imaginar, es mi madre. Marien, mamá, esta cápsula va para ti. Porque ella me enseñó algo muy importante. Y es que en la vida nosotros a veces nos encontramos con mil barreras, pero también con mil posibilidades de salir adelante. Porque la vida a veces no es como nosotros queremos que sea. La vida es como es. Y entonces, ¿cómo pasar de ser víctimas de las circunstancias a hacernos responsables? Vamos a analizar primero cómo es ser una víctima. El primer síntoma para que sepas si una persona se está haciendo la víctima o tú eres víctima es las quejas o son las quejas. Esa persona que siempre busca de qué quejarse. Y ya lo sabes, que cuando vayas a hablar con ella hay algo de qué se va a quejar. Primer síntoma de que se está haciendo la víctima. Segunda, la culpabilidad. Son personas que generalmente buscan a quién culpar. De las circunstancias, del clima, de los fracasos, buscan a quién culpar. Y si no encuentran a quién culpar, se culpabilizan a ellos mismos. Al final de cuentas, están viviendo la vida de víctimas. ¿Cierto? Y número tres. Es el tercer síntoma de que una persona está viviendo la vida de una víctima y es la justificación. Se la pasan justificando el hecho de no tener la vida que quieren. El hecho de no llegar a sus metas. El hecho de no cumplir con las expectativas de los demás ni con las expectativas de ellos mismos. Pero, ¿qué tal si le damos vuelta a esa moneda, si le damos esa vuelta a la página y nos hacemos responsables? Porque todas las decisiones que tomamos en nuestra vida conllevan una responsabilidad. Y para ser responsables de nuestra propia vida, lo primero que debemos pensar, y aquí muy dentro de nuestra mente y muy dentro de nuestro corazón, es, yo quiero. Y repítete a ti mismo, yo quiero. Porque a veces hay gente que muere sin saber lo que realmente quiso en la vida. ¿Y qué es lo que quieres en la vida? Lo que quieres tú. No lo que ha querido la sociedad para ti. O lo que ha querido tu familia para ti. O lo que dice la religión, la política, que debes hacer. ¿Qué quieres tú en tu vida? Primer punto. Segundo punto, muy importante, es, yo me lo merezco. Cuando tú crees merecerte lo que quieres, te empoderas de esa actitud y vas por ello. Te mereces ser mejor. Te mereces redireccionar tu vida. Te mereces algo más importante, algo más valioso. Te mereces ser feliz. Te mereces lo que tú quieras. Porque te voy a decir una cosa. No hay algo tan cruel y garrafal que hayas podido hacer antes que no te permita seguir adelante y poder ser mejor. Y poder brindar a todos los demás que convivan contigo o a la humanidad algo mejor. Yo me lo merezco. Tercer punto, yo puedo. Me hago responsable cuando decreto yo puedo. Y ese yo puedo me va a llevar a un cuarto punto muy importante que es la acción. Porque determinación sin acción no es nada. Yo hago. Y ahí empiezas a crear. Si no sabes, aprendes. Si te hace falta ayuda, la buscas. Y te empiezas a mover en un entorno tan mágico y tan maravilloso de personas y circunstancias que te van a llevar a cumplir tus objetivos. Porque al final de cuentas, somos un reflejo de la gente con la que nos juntamos. Yo quiero. Yo me lo merezco. Yo puedo. Y yo lo hago. Yo lo creo. Así es que vamos a pasar de ser víctimas a pasar a ser responsables en nuestra vida. Porque merecemos ser mejor. Y este mundo merece que tú seas mejor. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Yo soy tu amiga Gloria en Grace. Y decirme de mi parte un fuerte abrazo, un besazo. Y ya sabes, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.